¡Débora Rodríguez! ¡Bienvenida, Débora! ¡Hola, Débora! ¿Cómo andás? ¡Genia! ¿Cómo andás, Divina? ¿Todo bien? Muy buenos días por acá. Creo que es buenos días por ahí también. Así que estoy muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes. Contanos, Débora, ¿dónde estás ahora? Ahora estoy en Estados Unidos. Estoy en Arizona, en Flagstaff, haciendo un campo de entrenamiento en la altura. Estamos acá cerca del Gran Cañón como para tener una referencia. Es un lugar bastante alto para los deportistas. Es espectacular para poder entrenar. No hay nada para hacer. Entrenamiento, puro bosque, margen. Estar concentrada. Así que estoy en un retiro espiritual. Retiro espiritual y retiro de entrenamiento. Así que estoy muy contenta. Concentradísima. ¿Cuándo es que ya viajás para Tokio? Bueno, estamos viajando a Tokio la próxima semana. El 21 ya estamos viajando. Así que estoy bastante contenta. Estamos haciendo el conteo de los días. Conteo regresivo. Estamos todos expectantes. Aparte ya empezamos un poco a trabajar en la ansiedad. Porque, claro, Uruguay tiene un grupo de WhatsApp donde los chicos que ya están instalados mandan fotos y cómo es la villa y todo el proceso, vamos a decir, de entrada a la villa y más. Y bueno, como que uno, ya quiero estar ahí. Pero bueno, estamos muy contentos. ¿Cómo lo vivís vos a nivel personal en cuanto a lo deportivo? ¿Qué expectativa? Bueno, la verdad que obviamente estoy muy expectante. Estoy muy contenta porque hemos venido trabajando muy bien. Y además venimos de tener un muy buen resultado en el sudamericano. Y también en esa mini gira europea que estuvimos haciendo. Y para mí fue muy importante poder trabajar en lo que es mi carrera. Y también en mis tiempos que hicimos muy buenos tiempos. Y bueno, he mejorado mis resultados. Y para mí es súper importante. Realmente mis expectativas siempre son ir a buscar la mejor carrera para que ustedes lo entiendan y también la gente lo entienda. a nosotros buscar nuestra mejor carrera. Lo que va a significar seguir buscando la siguiente fase. Hoy estuvimos haciendo una evaluación junto a mi entrenador. Y bueno, también obviamente tenemos expectativas de poder tener un buen resultado. Así que bueno, estamos en eso. Estamos trabajando muchísimo. Estoy muy contenta porque venimos haciendo unos entrenamientos muy buenos. Y bueno, también estoy muy contenta porque lo estoy disfrutando. Y creo que eso es lo más importante. Yo siempre digo que desde la positividad y desde el disfrute las cosas salen más fáciles. Estamos también haciendo un trabajo muy fuerte con mi psicólogo deportivo, José García, que para mí también es muy importante. Y para todos los deportistas es muy importante aprender a controlar el tema de las ansiedades. y manejar el tema de la concentración, del enfoque y todo lo que un Juego Olímpico conlleva. Y bueno, este es mi tercer Juego Olímpico. Estoy muy contenta de poder vivirlo de la forma en como lo estamos viviendo y haber hecho esta preparación. Pero también se va a vivir de una forma muy atípica y hay que estar preparado para eso también. Y además la emoción de ser junto con Bruno Cetraro quienes lleven el pabellón. ¿Cómo te enteraste de esa noticia? Sí, estábamos muy contentos con Prunito porque tuve la posibilidad de poder hablar con él y él estaba ya, me parecía un tigre enjaulado. Le decía, Débora, ya me quiero ir, Débora, ya me quiero ir, Débora, ya quiero estar en la villa, ya quiero competir. Y nada, para mí obviamente es un re placer poder compartir el pabellón con él porque he tenido la posibilidad de poder compartir otras delegaciones. Y él es súper merecido y más con la situación que pasaron en los Juegos Panamericanos de Lima. Yo estoy súper contenta, súper feliz. En ese momento estábamos en una reunión técnica con el Comité Olímpico, estábamos haciendo una videoconferencia y me empezaron a llegar mensajes. Digo, ¿qué está pasando? Y bueno, me llamaron del Comité Olímpico, me llamaron de la Federación de Atletismo y bueno, me empezaron a llamar periodistas y yo digo, wow, qué bueno porque era algo que nada, que venía esperando hace mucho tiempo, era un sueño. Esto también es un sueño, poder llevar mi bandera en una inauguración es lo más maravilloso que puede haber y aparte es un mimo al corazón porque también es un mimo al trabajo que venimos haciendo con mi entrenador, a los entrenamientos, a los resultados y obviamente esto a mí me alegra muchísimo, muchísimo y aparte poder compartirlo con Bruno que nada, que Bruno me dijo, ay, esa bandera va a flamear y yo te acompaño. Qué maravillosa. Débora, ¿cuándo? Y aparte yo también vivo las inauguraciones con mucha intensidad, siempre salto, estoy viviéndome y disfrutando de este momento que es tan maravilloso. Pero justamente, así que bueno, ahora... Ahí estábamos viendo parte del desfile y es el momento... Saltan todos, bailan, ahí como que se olvidan de la competencia, ¿no? Después te volvés otra vez a caer, te cae la ficha de la competencia, pero ahí esto que estamos viendo es maravilloso, es un disfrute, es un carnaval. Claro. Ahí me vendieron que no miento saltando a los saltos. Te quería preguntar, ¿cuándo viajás? ¿Cuándo te juntás con el resto de la delegación? ¿Y cuándo va a ser el día puntual que te vamos a poder ver en la pista? ¿Cuándo va a ser tu primer día de competencia? Bueno, el primer día de competencia va a ser el julio 30, julio 30. Normalmente, si hubiese sido unos Juegos Olímpicos normales, hubiésemos viajado un poco antes. El tema es que con todo el tema de la pandemia y realmente lo que a uno lo pone más nervioso y tenso es todo el procedimiento, vamos a decir, sanitario para poder entrar a la villa y el procedimiento sanitario que tenemos todos los días y además de eso, las consecuencias que puede tener si no respetamos las reglas sanitarias dentro de la villa que es bastante, los japoneses están siendo bastante estrictos con eso y lo que uno más desea es poder hacer las cosas bien para que todo salga bien. Nosotros estamos viajando el día 21 de julio y nuestro proceso sanitario empieza el día 16 con hisopados, tenemos que hacernos dos hisopados antes de viajar, después cuando llegamos y hasta el día 30, yo voy a estar obviamente con todo ese proceso también, el día 30 estamos compitiendo y estamos en la primera serie de los 800 metros que va a ser en la tarde de Japón. Realmente va a ser este año sumamente emotivo, doblemente emotivo porque si nos emociona a todos el tema de la época de los Juegos Olímpicos donde se unen todos los países diferentes competencias y uno se ve el mundo unido por un motivo, con un fin, creo que en esta carrera contra la pandemia creo que va a ser más que especial, ¿no? Totalmente, aparte creo que todos los uruguayos y creo que el mundo también necesitamos un mismo, necesitamos algo que nos distraiga de esta realidad del coronavirus que nos afectó a todos, no solamente en nuestras cuestiones físicas y materiales y de trabajo y un montón de cosas, sino también a nivel emocional creo que muchísima gente se vio afectada y bueno, lo vi ahora con Argentina que ganó la Copa y los argentinos estaban felices y estaban disfrutando de ese momento y olvidamos un poco de la realidad del mundo y creo que obviamente nosotros también lo que queremos es también tenemos un compromiso con nuestro país más allá del resultado y que uno siempre como deportista nadie más que nosotros quiere tener el mejor resultado siempre digo eso y nada, también queremos traerle una alegría a nuestro país y creo que todos estamos trabajando para eso obviamente siempre cruzando los dedos y deseando que salga el mejor resultado y sobre todo que lo disfrutemos porque estar en un juego olímpico imagínense ustedes lo viven mirándonos y es una experiencia única imagínense para nosotros que trabajamos durante tantos tantos años para poder llegar a este momento y bueno y la verdad es que estoy muy orgullosa de este equipo porque para hacerles entender las clasificaciones en los Juegos Olímpicos cada vez son más exigentes por eso cada vez somos menos integrantes ahora somos 11 somos muy poquitos y realmente los que están son realmente atletas muy talentosos de Uruguay que han tenido resultados maravillosos y lo vimos también con los chicos de Remo que ganaron la medalla del mundo hace dos días y bueno y creo que que bueno que para nosotros es todo es todo un honor poder estar acá pero poder estar acá no todavía estoy en Estados Unidos pero poder estar en Tokio y bueno y poder representar a nuestro país sin duda pero no es tan solo no son 11 personas son más de 3 millones que estamos ahí con todos totalmente gracias el mejor de los éxitos vamos a estar pendientes obviamente y bueno y vamos con todo Débora vamos con todo te mandamos un beso bueno muchas gracias le quería mandar un saludo enorme estoy intentando manejar mis ansiedades chicos espero que todo salga bien y bueno les quiero mandar un abrazo grande a todos mis compañeros de la delegación que estamos desparramados por diferentes partes del mundo algunos están en España otros están en Uruguay otros ya están en Tokio otros están por acá por Estados Unidos les quería mandar un abrazo grande y también un abrazo grande a todos los uruguayos que nos están mandando un montón de mensajes de aliento de motivación de bueno dándonos para adelante no hay nada más maravilloso que el deportista reciba este tipo de cariño de mimo de aliento porque porque nada nosotros también obviamente estamos trabajando estamos trabajando para ustedes estamos trabajando para que salgan los mejores resultados y bueno gracias a Canal 12 que siempre me están acompañando y muy bien acompañada gracias Débora un beso grande nos vemos pronto suerte vamos a la pausa qué divino qué momento me encantan los Juegos Olímpicos vamos a la pausa